¡Oh, chavales! Vamos a reaccionar a este vídeo que es bastante, bastante interesante, que me habéis pasado y que tiene buena pinta. Es un corto de Among Us, pero hecho con actores reales, hecho con actores de la vida real. Está en inglés, lo que pasa es que está subtitulado en español, así que está de puta madre. Vamos a ver qué tal es, lo vimos, es una putísima mierda, lo vimos la hostia, yo que sé, compañeros, pero creo que puede molar bastante. Así que vamos a... vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, dale. Amigos, dale, un momento, ¿tendrá copyright? No, no, o lo vimos sí, ¿eh? ¡Nop! No tiene copyright, vámonos. ¡Ojo! Lo vimos está hiper mega currado, ¿eh? ¡Ay! Ahí está la nave de la Among Us. ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Ay, Dios! ¡Emergency meeting! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Ahí viene el malo, eh! Voy a bajarle un poco. Le bajo ahí un poco. ¡El asesino, wey! ¡Ay, no es capaz de pasar la tarjeta! ¡Yo tampoco fui capaz de pasar la tarjeta! ¡Ay, a mí también me pasa esa mierda! ¡Más uno! Se acabó lo que se daba. ¡F en el chat! ¡Among Us! Esta es la reunión, ¿no? ¡El amarillo ha muerto! ¡Oh, mamá! ¡La música, dude! ¡Exactually! ¡No, no! Está guapo, eh! Está bastante guapo, eh. ¡No te preocupes! ¡He's got a point! ¿Qué es el motivo? ¡El virus! Es la piba, eh. Es la piba, seguro. Es la piba, fijo. Para mí es enamorado, eh. O cuidado con ella, eh. Cuidado con la roba también. O el pibe extra, eh. O todos. Que vera, me callo. No, 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 no. No one in Paul has survived. Bueno, there must be a way to detect it, ¿no? Blood analysis o signs of pupil dilación? The scanners in MedBay would probably be able to detect something, but unfortunately, Yellow's biosignature is the only one registered to use it. We're too far from HQ to call for backup, so... So, we're on our own, then. We could check Cam's. Where did you find him again? And the hallway between storage and cafeteria. The recordings were deleted. Whoever the imposter is, those exactly what he was doing. Está guapísimo, tío. What the fuck? Buenas, en que estamos folita. Un saludo. Estamos viendo Among Us, el corto. Oh, la quieren funar a esta, eh. The fuck is obviously lying. It has to be her, or she wouldn't lie like that. Were you doing tasks in electrical or not? I was. Fixing wires. And you were there the entire time? I had to redo them several times, so yeah. It just so happens that no one was around to confirm your story, huh? Sus. Purple back away from the knife. What about Green? And the devil never got along, so he has a motive to, right? All black. She has no proof. She even saw me. Everybody else be rational here. Yo creo que el asesino no es ninguno de estos. Es otro que no está por aquí. Come on, guys. Please calm down. Blue's right. We can still talk about this. Or we can toss the bitch over board. A tomar por culo. Bye, bye. Era ella. A tomar por culo. Estás funada. Please. Please, you can't do this. Please. I was only facing wires. I ain't done anything wrong. Come on. Yes, you can't do this. Efe. Blue. Efe, my voice. Efe. It's the virus you're talking to. Get me out of here. We don't get rid of her now. She could kill you. Please. Or me. Or black. Come on. Es esta piba. Es esa piba. Es esa piba. A tomar por culo. Vale, siguiente ronda, amigos Oh, mamá No me digas que va a morir este pibe Refacherito, eh Llevo seis meses suscrito, no me has leído ni una sola vez Y encima eres el único streamer Capaz de ponerme nervioso y aún así otro mes más chavales Ante vosotros el mejor streamer Del mundo funador 03 Gracias por el Prime A tomar por culo, loco Y encima le pillan Y encima le pillan Está bien hecho un poco, eh Está bien hecho en verdad, eh Vale, ya sabemos que este pibe no es Puede ser el del pelo Del pelo rizado, eh Cuidado Llevo seis meses Siquito Na No Needed Ya Siquito Llevo Llevo Cuidado Acre Confío Ya Tres Cabe De Lo en frente de nosotros. Si me acuerdo, tú fuiste muy vocal sobre la culpa de Purple. Ahora, obviamente, ella fue inocente. Así que eso pone a la suspición también. Me? Ahora estás diciendo que me? All I said fue que estaba en la sala cuando se debería de estar en eléctrico. Hey, leave her de esto. Es ella. Es ella. Es ella, es ella, es ella. Es ella o el del pelo rizado. Este no el otro. O son los dos. No creo, no? No. 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 Es la rubia, eh. Es una de estas. No, no. No, no. 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 Joder, no voy a acertarlo, en serio No voy a acertarlo F Oh, mamá Vale, sí que era él, era él No he acertado ni una vez, tío Ni una puta vez lo he acertado, macho Qué mala espanta, tío Lo mismo no es, eh, no sé A tomar por culo Lo mismo no es, eh, no sé Va a morir este pibe Ahí está, es la rubia Era la rubia Era la rubia Era la rubia Era la rubia Mírala Oh, mamá Muy guapo, muy guapo Y la Cindy Se marcó un Cindy 100%, es verdad Holy moly Macadona Muy guapo, muy guapo Muy guapo Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Mis 10es Mis 10es a los que han hecho esto Porque ha sido Una maravilla, amigos Gustoso, muy gustoso Gracias por ver el video